Durante todo el día hemos estudiado, hemos jugado y ayudado a mamá. Pero la noche llegó y estamos cansados, vámonos a acostar porque mañana otro día será. No importa en qué camita vayas a dormir, sea grande o chiquita, de un piso o de dos. Lo importante es dormir contento y dar gracias a Dios. A dormir, a dormir, a dormir, oh sí.